Fíjate que Paulina llegó a un evento. Sí, pero llegó muy contenta, Pati, aventando luz, ya ves cómo es mi Paulina. Es la chica dorada, muñeco. Pero además con el estilo que le caracteriza a público querido. Hermosa. Contesta. ¿Estaría en la entrega de los Óscares invitada? Fue uno de los grandes festejos que hay después. No sé si... Aláfter. Aláfter. ¿Qué le llaman? Aláfter. Aláfter. Vea usted a Paulina que habla de Eric Rubin. Mire. ¿Qué fue su top? No solo estrellas de Hollywood asistieron a la entrega del Óscar y eventos adyacentes, pues figuras latinas como Paulina Rubio también estuvieron presentes. Y horas antes de asistir a la fiesta que el cantante británico Elton John ofreció después de la ceremonia, accedió a platicar con este programa sobre el reciente lanzamiento de su sencillo No es mi culpa. ¿Contenta con el recibimiento de No es mi culpa? ¿Contenta? Muy feliz, muy contenta. Me encanta estar haciendo lo que me gusta y decir en las canciones lo que van sintiendo mis fans conmigo. ¿Es como un hito para las mujeres? Para todos. Yo creo que es unisex para todas. Para los hitos también, obviamente. Oye. Y aunque breve, la chica dorada envió este mensaje de apoyo a su amigo y excompañero de Timbiriche, Eric Rubin, quien hace unos días anunció su separación de Andrea Legarreta. Oye, Paul, ¿y ahora un mensaje para Eric Rubin con su reciente separación? Le quiero, es mi hermano. ¿Cuándo te vemos en México, Paul? Este es uno de los primeros eventos públicos a los que Paulina acude tras la muerte de su madre, la actriz Susana Dos Amantes, para Ventaneando, con información de Antonella Micheleno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.